Como cada año, las celebridades no dudaron en vestir sus mejores modelitos las más grandes estrellas de la música mostraron mucha sensualidad y todo el glamour durante la alfombra roja de la 61 entrega de los premios Grammy. Como cada año, las celebridades no dudaron en vestir sus mejores modelitos a la hora de desfilar previo a tan importante evento, aunque hay que decirlo, no faltó a algunos que otro que no acertó en su vestimenta. Esta premiación es considerada como uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical. Por lo que podrás ser vista en todo el mundo desde el Staples Center de Los Ángeles, California. Aquí te compartimos algunos de los mejores looks de los famosos. Camila Cabello levantó suspiros con su modelito. Ricky Martin y su hijo. Lele Pons lució muy guapa con su vestido dorado. Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. Miley Cyrus dividió opiniones con su enorme y escotado saco. Bebe Rexha llamó la atención con su vestido. Dua Lipa y su vestido que delataba sus curvas. Travis Scott y Kylie Jenner. Katy Perry estuvo en el ojo del huracán por su llamativo atuendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!